¡Suscríbete! No he aprendido lo suficiente de casi todos los youtubers que he visto y creo que puedo llevar el TFT un poquito más allá y en este juego lo voy a tratar Creo que siguiendo estos tips se pueden ganar casi el 80% o 85% de los juegos serán entre el top 3 al menos Lo primero En esta fase lo primero obviamente es saber pivotear saber ya lo que son todas las compas básicas tener más o menos el concepto claro economía, pero aquí voy a uno de los factores más importantes creo yo que es el factor del juego temprano porque el juego temprano no importa tanto y cómo tratar de manejarlo Lo primero es que en el juego temprano personalmente creo que hay que perder ¿Ya? y lo primero que tienen que hacer acá en el juego temprano, por ejemplo aquí vamos a vender a Kindred ahí está Cenazo, lo podemos tomar vamos a tomar estos dos enlightenment vamos a tomar el Yasuo para tener a Duelis ahí estos dos Duelis a dejarlo ahí y aquí quiero dejar algo en claro creo que aquí no hay que tomar el Chosen hay que perder y no hay que tomar un Chosen ¿Por qué? porque la probabilidad que te salga un Chosen de level 1 es de 100% hasta level 4 hay que tratar de subir en el 1 me parece a nivel 4 para aumentar esa posibilidad que te salgan dos Chosen y ahí por qué está la gran gana porque cuando está la posibilidad que te salga un personaje que costó dos Chosen uno es bastante más fuerte por lejos dos puede ser por ejemplo Chosen Duelis y te puedes armar la composición de Chosen Duelis con un Jax puede ser Chosen Mage en el caso de una Annie y te armas directamente casi la composición con un mago mira ahí hay una Liz al tiro con poder así que la vamos a meter y ese Pyke no sé la vamos a dejar ahí no no tiene tanto sentido podríamos gastar en el otro turno para subir de Lill porque es importante creo yo porque es perder un poquito el juego de Lill y tratar de asegurarte el mid game para los que quieren entenderlo un poco en este juego otra tarde ya lo acabo si no funciona mal no funciona mal obviamente que tenemos que tratar de ir por las mid game con posiciones más fuertes en este caso mire puedo hacerme una Wagmore ya ya tenemos, aunque me quiero guardar uno vamos a ver si nos llega a salir algo más útil acá por ejemplo voy a subir de nivel al tiro porque tengo posibilidad de 20% que me salga un Chosen voy a tratar de llegar a 5 lo más rápido posible voy a sacar un Chosen 2 o un Chosen 3 voy a saltarme completamente el Chosen 1 ahí voy a meter otra fiera estaba pensando que más podía meter hay Keeper Keeper no tengo acá Spiritual Shooter tampoco Enlightenment tampoco Alton Fiora no me y vamos a ponerle su Elise por mientras este cuadro ya subo para el otro lado así lo más probable es que los terminemos vendiendo ahí vamos probable que la otra persona me gane ¿y por qué es bueno perder? porque igual en el primer carrusel te voy a asegurar un ítem y con eso ya por lo menos voy a asegurarte un ítem bueno por ejemplo tengo la Arima me puedo asegurar al tiro un Hand of Justice tengo un Giant Bell me puedo asegurar completamente un Morelicón Palken entonces te sigo asegurando un poquito los ítems lo más importante que veo yo acá es obviamente tratar de matar algunas unidades para no perder tanta vida ahí fracasé directamente en eso me voy a comprar el Yasuo por si tengo uno ya en el juego me he fijado ya tengo un Sharp Shooter no vale la pena esto sí me faltan Duelis dos turnos más porque le iría al tiro igual de nuevo así corta Duelis no es de las mejores composiciones partiendo diría yo de hecho es de las peores que a veces se usa cuando tenía un Chosen Yasuo pero como que no me salió mucho más tengo por lo menos una Liss liada entonces si me llega a salir un Keeper puedo inmediatamente modificarla así dejar a la Fiora y sacarle el Yasuo por ejemplo la Fiora y el Jax el Jax igual es buen personaje porque mete generalmente un stun y aunque esté level 1 siempre lo mete siempre lo mete incluso hay veces que lo conecta dos veces y lo otro que también hace eso que da un ratito daño eh si no me equivoco igual gana velocidad de ataque no no pero gana velocidad de ataque por obviamente los turistas y eso hace que obviamente active más rápido pegue más fuerte bastante útil como personaje perdí un poquito menos ahí 86 de día pierdan el Nelly como les mencioné ahora pueden tratar de subir de leer a cada 3 si quieren y después tratar de enfocarse en hacer economía o mantenerlo así me prefiero mantenerlo así ahí tenemos un Chosen Duelis empezamos a hacer economía de 11 podemos gastar 2 y llegar a 5 pero... un turno antes nomás tanta diferencia no hay y aquí... podría comprar al Garen pero no tiene en todo sentido ¿como estamos Ricardito? ¿ya se está siguiendo más o menos? ¿como vamos? la composición es más... hasta que me llegaron los derechos de auto espada para Youtube oye... la composición es más fuerte ahora esperamos que termine esto ¿sí? y ahí perdimos ya un Iñame ¿no? si ganamos no sería malo ganamos esta la composición más fuerte hasta ahora son Slayer Aurelion Sol Keeper Chosen Foul que es con Neko específicamente tiene una compo bastante específica no la he usado hasta ahora pero es buena mira que tengo la posibilidad de sacar inmediatamente ese Morelicon lo voy a sacar porque es buen ítem funciona en todo y aparte me saco alteadamente un Giant Bell ¿A quién se le voy a poner ahora? no sé soy Pickle Rick ¡Ah! Leito Herrera muchas gracias por ese sub te pasaste agradecido hermano agradecido hemos juntado un sub este tiempo con el horario stream nuevo mira perfecto acá está ahí un Kenneth Keeper vendo esto suben y él me aumenta la posibilidad de eh y esto sí lo dejamos ahí lo dejamos ahí está perfecto me aumenta la posibilidad ahora de tener un Keeper un Chosen 3 y a 55 la del Chosen 2 eso es bastante clave porque no hemos elegido el Chosen todavía y creo que no está bien no tiene sentido voy a tomar a Salulu por si me llega a salir una Chosen Annie y ahora por ejemplo está la posibilidad que me salgan Chosen Kennet y en tantáneo le de leando perdimos al principio sí pero aseguramos inmediatamente el mejor ítem por el Kenneth que es un Morelicon o sea ahora eh es donde uno debería empezar a hacer economía y empezar a subir en teoría un poquito en win ahí ganamos uno ya si pues Amazon Prime pues amigos sería Amazon Prime recomendada deberíamos empezar a hacer eso para traer a toda la gente que Prime cierto super buena idea porque vamos a traer el tiro subs de Prime por ejemplo por ejemplo ahí ya tenemos un Darius Slayer si es que lo queremos meter eh como mencionamos la composición de Slayer igual es buena así que tomarlo en el juego temprano no es tan mala idea y quiero meter la gota al Jax suena raro pero es porque sinceramente lo estoy usando de forma rotativa el hombre ahí si en el caso de que no te llega a salir un Chosen acá también tratar de llegar a 6 lo más rápido posible creo que es una excelente idea y después ponerte a hacer economía para tratar de llegar a 8 porque te asegura la posibilidad de tener un Chosen más alto y si llegas a sacar un Chosen 3 eh de generalmente lo que sea puede ser Chivana puede ser Kennen puede ser Darius puede ser ehm Kindred incluso que no son de los más fuertes o una Kalista te va a asegurar sí o sí el midgame en cambio al otro lado voy a pillar generalmente gente si escoteamos un poco dejen pasar esto primero ahí tenemos una Chosen llana que no es malo el Chosen en Lightman igual no asegura un cubo que no es tan tan malo de hecho en general se recomienda tomar al Chosen eh casi en este punto así que de hecho vamos a pasar esto y lo más probable es que lo tome después rota una compu más en late game de Chosen en el caso de sacar una Annie creo que inmediatamente te asegura que te puede ir por la compu de Mago en el caso de sacar un Kennen por ejemplo te asegura inmediatamente que te puede ir por la compu de 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 Keepers en el caso de que no te salga ninguno de esos creo yo te puede ir variando a que compu te vaya a ir y puede irte para otro lado en caso de nosotros vamos a atacar no no voy a tomar la llana lo voy a pasar aunque sí ya lo voy a tomar porque en sí es un super buen soporte por ella sola y te va a asegurar el late game ahí vamos a tomar a otro Darius por si llegamos a sacar vamos a vender a la Lulu porque difícilmente ya vamos a ir con la compu de Mage acá sacamos al Yasuo dejamos los dos Duellies y ganamos eh Chosen en Lightning que básicamente le da a la gente más manada y eso se combina lleno obviamente con el Kennen ahí vamos a sacar Gargoline Wicksilver Seraphine Sunfire seguimos con Sunfire Sunfire es buena idea igual vamos a esperar esto para sacar Guardian Angel pero da lo mismo no da lo mismo pero funciona lo primero es que tenemos harto CC y harta sobrevivencia la llana entrega harta sobrevivencia genera harto manada es bien pesadita igual nunca está asegurado todo hay una Diana ahí dejándola grande aunque la Fiora extrañamente está pegando fuerte ahí atrás y ganamos viste muy buena Divine pero también para el próximo nivel lo vamos a dejar ahí tenerlo comprado no es una mala idea hay un Favel Mystic ahí que podemos asegurarnos el bonus de Místico instantáneamente y la Neko pega fuerte así que vamos a vender hasta amigos con eso podemos tratar podemos subir de nivel ahora gastando 12 o manteniendo economía prefiero subir de nivel en el 3-4 creo porque ya nos pegamos un poco el Power Spike aquí voy a reordenar y lo dejamos así y con un Chosen con un Chosen 2 incluso como como Diana que no obviamente un Carry no es de los mejores creo que ya te sube harto las posibilidades de ganar acá difícilmente la va a ganar porque te sube bien esa Niel y de verdad que ese efecto Carrito ahí sin problema pero perdimos poco ya llegando a 6 podemos vender a la Yana si queremos si es que subimos por ejemplo al Darius sin problema para tratar de sacar un Chosen más OP y ver si es que vamos a algo así como Chosen Keeper en caso de que nos llegue a salir un Kennen ahí tenemos por ejemplo un Kennen eh lo vamos a dejar ahí lo vamos a dejar ahí podríamos lebelear sin problema o meter a otro Kennen en vez de la de la Yana pero tendríamos el Lightning en sí que no es tan no es un factor tan grande así que vamos a dejar eso vamos a vender a la amiga Yana y vamos a subir un Niel ahí de hecho voy a comprar el Rakan por si no llega a salir el Chosen Keeper si puede que me nos sirva el futuro efectivamente Leo te invito la razón dejar dos Kennen nunca es una mala idea ya téngalo súper claro el Mono te da mucho CC entonces eh un factor que siempre va a ser positivo y generalmente Castea mira vamos para ese Pyke en caso de igual estamos medio entonces tenemos posibilidad de selección de ítem Lili no está capo amigo tenemos Gotha así que hay una posibilidad de sacar Ganglet ya lo tomaron no hay posibilidad de sacar Ganglet lo segundo más importante que me interesa es la espada así que vamos a sacar a C Jarvan ¿por qué? porque la espada más armadura te da Guardian Angel y el Guardian Angel en personajes como Kennen o en personajes como Aurelion Sol hace que cuando Casteen y mueran aunque mueran sigan Casteando ¿entiendes? y vuelvan incluso a Castear después de nuevo de vuelta eso está interesante porque es un Pyke Slayer pero creo que ya no es el momento de buscar el Chausen 2 creo que es el momento de buscar un Chausen 3 no tiene sentido estar buscando un Chausen 2 no nos va a entregar tanto tanto plus creo que es mejor estar buscando un Chausen 3 acá por ejemplo puedo meter a esto cambiar acá y nos vamos a quedar con 4 Keepers sin ningún problema cerramos un poquitito más la compo tenemos que tratar de llegar a 7 ahora de hecho lo tengo que mover de diferentes formas la tengo mal distribuida voy a cambiar la posición va a pegar fuerte ese Kennen pero tengo mi duda así que ganamos el el Rannay se se mandó harto daño absorbido amigo estuvo bueno aquí gana el muy bien vamos a pegar una roleada buscando el Dario igual lo voy a guardar no lo voy a vender por el caso de siempre hay una posibilidad de cambiar un Kennen pierdo duelis siendo la Fiora pero creo que el Dario sería mucho más daño la Fiora pasa a ser no importante lo único que la voy a vender para empezar a hacer economía esto lo tengo que modificar así ahí está duro porque mi Kennen no tiene Guardian Angel y hay bastante daño al otro lado mira como pega el Dario uff esa Tristana puede matarlo a todo uff pero Dario voy salvando el día porque pensé que escuché algo amigos ya Dario salvando el día tenemos por ejemplo ahí una Kalista Chosen Duelis pero tampoco la usaría voy a ser honesto porque no está dentro de las composiciones más rotas actualmente vamos a gastar dos para tratar de subir el chile tocando la puerta uff uff oye acuérdense que la una ya está editada el Beta de Diablo 2 vamos a tratar de buscar un Chosen que nos combine tanto sea 3 o 4 ya cuando llegamos a 7 puede ser Olaf Tryndamere en el caso de Slayer puede ser un Kennen directamente para sacar Keepers porque ya tenemos un Kennen lo cual es muy bueno ahí hay otra espada podemos hacer una Giant Slayer y eso está muy bueno porque eso nos da algo que es importantísimo y la vamos a armar inmediatamente Guardian Angel esto nos da Run and Hurricane que es una de los mejores ítems actualmente en el juego también y vamos a ver a quién se lo armamos vamos a poner a Jax por mientras si porque el Darius si se lo ponemos y llegamos a terminar ya en Slayer no lo vamos a vender entonces ahí como que nos afecta un poquito próximo turno le liamos podríamos meter a la Morgana o en verdad directamente al Pyke ya en el caso de meter otro Slayer podemos ir directamente por una Samira y ganar la bonificación esta está dura alto daño el otro equipo va a revivirse el Kennen pero se puso directo uuuh hay que ver hoy día un una una un stream de Diablo y hay posibilidad de que de que te llegue mira otro Kennen lo estamos armando para el Dorado para que mandar con cosas Chosen Slayer están atrás no me interesa vamos a ponerlo acá nomas acá acá y vamos a tratar de nuevamente empujar el el ya está ya voy yendo para la composición de Keeper voy a ser honesto se está armando sola sería una un error no ir por ella por la cantidad de Kennen que tenemos si no llega a salir un Chosen Keeper Kennen que vale una probabilidad alta si o si vamos a armar el Dorado entonces mantengámonos ahí en ese camino es una super buena composición además Chosen Keepers tiene todo lo suyo no sé si está dentro de las mejores yo sí creo que es buena ahí ganamos ni siquiera aquí tienen que pensar que yo nunca dije voy a perseguir esta compo empezar a armar con lo que me salió no pensando que personajes son mejores nivel 3 yendo como mencionamos por Chosen tratar de ir por Chosen un poquito más alto creo que el final es súper importante aunque en este juego me lo he pasado casi bastante rato sin el Chosen podría haber tomado 1 turno valor 2 todo este juego todo este periodo y haber estado por ejemplo aquí con la Lulu y esperar a subir a 8 y de ahí tratar de cambiarlo porque me da más posibilidad de tener 1-3 es posible vamos a hacer eso de hecho ahí tenemos a los Elder que no es malo una unidad de soporte por mientras esperemos para cuando subamos a 8 es un buen Chosen de rotación es mejor que la llana sin duda nos lo mantenemos ahí y seguimos comprobando todo lo que nos va sirviendo que necesitamos ahora a un Kindred entre medio y a varios personajes más esta está difícil pega harto esa Nialli como la habíamos visto el Kindred se movió no la estuneó ahí sí ahí se la se la filetearon tal es el 7 el amigo pero igual vamos bien nosotros ahí quedamos primero ahora eso significa obviamente que tenemos menos posible elegir ítem pero el mayor ítem de los compo o los más importantes los tenemos armados que es la Morelicon y el Guardian Angel ahora nos falta Ionic o otro Guardian Angel o directamente sacar un par de 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 Hand of Justice podemos sacarla si es que nos dejan el ítem lo veo difícil pero posible lo veo más posible ahora me dejaron el ítem tenemos una Hand of Justice eso lo voy a cambiar por otro personaje después que es el valor 4 la Shia y si me sale Chosen Keeper también es bueno y el Kennel lo perseguimos así manualmente por así decirlo mira 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 Magnetic Remover Magnetic Remover no es malo Hand of Justice es toda Trout of Darkness vamos a esperar pero uno de los mejores ítem late game para que lo tengan claro próximo turn nos subimos a 8 y podemos vender a la Lulu y rolear para abajo o esperar un poquito más yo prefiero esperar a 5 algo o por lo menos en en los combat para tener más claro los ítem y tener exceso de economía de rolear no gastarme todo el role 1 y tratar de perseguir quizá al 9 también porque vamos bien vamos súper bien no hay necesidad de de tratar de perseguir más mira leyeron duro ahí al Kennen lo cual estuvo difícil pero queda solamente la Lady game aunque hay una Tristana súper armada y ganó el amigo creo que tiene vamos a ver que tiene el resto si es que alguien está persiguiendo más Keepers a ver Vanguard Ninja y Keepers ahí hay 4 ninjas Dragon Soul Charpshooter Duro pegan fuerte Faddle Mage son buenas compo ahí vamos por esta amiga podemos subir al Pike simplemente para tenerlo ahí en caso de reemplazar no se porque queramos venderle a Lulu y meter algo entre medio pero honestamente no no vale tanto la pena vamos a cambiar acá por el Rakan digo obviamente mejor ella y la vamos a cambiar ahí y vamos a ver cómo nos va estos son el amigo de los 4 ninjas me parece igual está difícil próximo turno ya podemos subir de nivel lo bueno es que le dieron duro a la Liz perdón a la Kali el problema es que está con eh... Carry Tristan al amigo es como Chosen Keeper con otra mezcla mira el Jack lo intento pero no pudo lo hemos comprado hace Juani no se si vale tanto la pena voy a sacar al Jack yo creo y... voy a meter al Pike porque ya tenemos uno de los personajes que... nice eso no es malo y acá es donde se pone interesante porque y así es que nos van a tener una las medidas sin y no se puede hacer Disculpen chicos Ahí estáis bien De vuelta ya Ahí tenemos por ejemplo El Rakan Perfecto Ahí tenemos la cuerda En Angel de este amigo Perfecto Ahí tenemos esto Que tampoco es malo Y se lo voy a meter acá A El Amigo Y empezamos a rolear Mira Perfecto Eso se llama Perfección Un Atrox Lo dejamos ahí Al Jack lo vendemos Faltan Dos Kenens Por eso Penso ahí En el corazón de las cartas También hay que creer un poco Vamos a guardar No vamos a irnos directamente Ahora por tratar De gastar todo lo Porque creo que no tiene sentido Tenemos que guardarnos Un poquito Puede que perdamos Un par de partidas Entre medio Pero tengo que tratar De hacer economía De no rolearme El 100 a 0 Si no vamos a terminar Perdiendo de seguro Cambio Ya tengo Varias cosas que tengo que cambiar Tengo que vender al Al Kenen Me falta un Keeper Todavía Que El Asis Asari O meter directamente El Kenen Ah si puedo De hecho mira Boom Se me había olvidado eso Y ahora podemos Rolear un poquito más Calista Cali Irelia No me sirve Nada de ahí De Juan y Bike Chigana Vamos a rolear un poquito más Ahora más duro Oh ya El Atron que me sirve Harto Dijémoslo ahí Honestamente No quiero matar la economía Chigana Como Asesina De Akali Súper buena Pero honestamente Es difícil de sacar Porque Requiere Es muy dependiente De Akali 3 Y de ítems específicos Como los Locked Y de Diana 3 También Entonces es difícil Esa compa también Es muy buena La de Aurelion Sol Una de las mejores compas Actualmente en el juego Si es que no es la mejor Y es porque La Aurelion Sol Y con los ítems que tiene Es muy probable que gana Generalmente A mí me cuesta ir Por esa compa Generalmente Porque es de ítems Específicos también Pero Es muy muy buena Vendemos a Amigo Y ahora Mire aquí lo que tenemos Que tratar de enfocarnos Es sacar a la Keren dorado Estoy súper honesto Me falta uno viejo Bring the rush Usa A Keren A Z Este Esta compa Así que confíen Eso va por el Darius Que tengo que sacarlo Nos falta un Kennen Y tenemos ahí el El Kennen le he liado Uh Lo mataron Ya esta me veo fuerte Tengo que igual que hacer Ciertos cambios De la compo Ya acá Es Quicksilver Puede ser Otro Marilicon No creo que tenga sentido Ya También se puede sacar Static Chief La que tiene el 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 Baco El Silver Yo creo Funciona muy bien El Kennen Le funciona como último Ítem Además Ahí tengo que Voy a enviar Este amigo Por el Darius Situarlo adelante Y rolearlo un poco Por ese Kennen Ahí estamos Perfecto Qué linda Que es la vía Medio Vanguard Una pila de cosas Ahora me falta El Asir Ansari Tengo que ordenar El Team Sí Vamos a reordenar En un segundo Esto no nos va La partida Pero Sí obviamente Nos va a dejar Entre el top 4 Probablemente Uy amigo Lo reventamos Kennen 3 Es muy duro De verdad Muy duro Y pega Fuerte El hombre Ya vamos a pegarle Una reordenada A esto Ahora De buscar el 9 Mira Otro Horn Perfecto Dejamos eso Ahí 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 Perfecto Este amigo Con ese amigo Van ahí Esto Acá Esto Ahí Vamos a bajarlo Por ahí Generalmente Este Tiene Kindred En vez Del set Pero Voy a ser honesto Set 2 Es Lo más Roto Que hay En estos momentos Samira 2 También Pero set Algo muy especial Especialmente Con un ítem Específico Que si lo sacáis Al solo Vale toda la pena Esto por eso mismo Vamos a vender El kindred Porque creo que Ya El hombre Ahí no va a caer En la compo Porque Me falta La sir Incluso Para cambiarlo Por la list Llegamos a una compo Más de ley Que todavía Que es donde Se reemplaza El kindred Por el set Nice Ahora podemos Rolear un poco O ahorrar Para tratar de sacar Nueve Yo voy a rolear Un poco Porque quiero el set O al kindred O perdón Al A sir Ansari Y a la lazaya También es muy importante De hecho Me falta una Ahí está Perfecto Porque es el segundo carry También Y esto tiene Todos los ítems Perfección De esta forma Como elegimos Los Towson Hay más posibilidad De que pueden elegir Un Towson Dentro de las composiciones Que están más OP Específicamente Towson 3 Que les va a dar Un personaje 3 Dorado Los personajes 3 Dorado No se sacan Se sacan Pero difícilmente Se sacan Cuando uno Simplemente Los va Eligiando Incluso Los dorados Cuatro Que se pueden sacar Fijicamente Sacamos a dos Un Towson Y boom Pero la verdad Que son más difíciles De sacar Ahí tenemos Ahí al amigo A Sir Ansari Esto se le vende Una va para Latrox Y una va para ahí El otro amigo Esto se queda ahí Perfecto Perfecto Y roleamos todo Y tenemos a otro Sir Ansari Mira tú Vamos a lookearlo Ahora 5 Que nos salga La vamos a hacer Tiene una compo Que es buena Pero no tiene Los ítems Indicados El amigo No nos debería ganar Pero no nunca Se da en TFT Esto Ah pero tiene ahí Un 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 Chen Me parece Sí Un Chen Muy bien armado Y a ese Chen Porque lee el juego Aunque Y el Z Está dejando El estrago Con el Gamer Mira Sí El Chen Ahí está Haciendo carrito ¿Habéis estado Mejor armado? La gana Porque lo tengan En cuenta Falta una Sir Vamos a leotear El ítem De Eh De We're Generate Age Of Each Second Dude What the Fuck Se lo podemos Dar al Set Sí Se lo podemos Bajar al Set Son muy Ope Lo 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 viste En que Te entregalón Son muy Roto Y cuando Ahí lo tenís Dos Castea Como Cada Tres Turnos Entonces Te Repete Ahí Tendor Está Compe ¿Cuál Le necesito? Tiene Varios Semicarry Tiene El Set Que es Carry Tiene El Kennet Que es Carry Tiene El Teg Que es Carry Puedo Empezar A armar Ya Si Cuando Tienes Todas A la Frontlane También Entonces Es bien Dependiente También De De Sacar Item Con Obviamente El Amigo Orne Mira Esta Compa Que está Jugando De él Es una De las Mejores Dentro Del Pero Igual Le cuesta Comisiones Nos va a dejar Esta compo Dentro De los tres Del juego Que era lo que Estamos buscando Y ahí Estamos Estoy viendo Un Swain Está buscando Cualquiera De los tres Ya Estamos En el punto Que Que podemos Perder O ganar Por perder Y en el otro Equipo Que la vamos Cautear Un poquito Por ejemplo Ahí Y acá Vamos a Moverlo Ahí Es que Obviamente Tratar de Silenciar El que me Ganó Fue Él Así que Tratar de Silenciarle A Zaneco Me fue Me tocó Contra el otro Amigo Si El Maximus El de la Nieli Y ya Nivel 9 Y tiene Una cata dorada O un nivel Llorado Tiene hartas cosas Buenas Igual No va Completamente Con una Compos Específica Pero la verdad Que tiene Muchas cosas Buenas Puede ganar El hombre Sin problema Específicamente Como mencionamos Por ese Chen Que anda Dejando La La familia Que anda Dejando La grande No El chen Se murió No No ganó Nos reventamos Quedamos entre El top 2 Ahora Si sacamos A Zed Yo creo Que lo hacemos Específicamente A Zed Hay un Ya Sacamos No tiene sentido Sacar nada Más Ahí sacamos Sacaron El Y ahora Si tiene sentido Sacar otras Cosas Como por ejemplo Eso Tenemos Ahí otro Elder Good Acá Vamos a Levelear A Newn No Lo que más importante Acá Es Lorne Así que vamos a tratar De rolear Por si alcanzamos Sacar otro Ahora No Veníamos Cualquiera De esos dos Y sacamos Al otro Para tratar De asegurar La partida Procesibilidad Que quema Segundo Alta El hombre Tiene A Fall Bien armado Y demendicado Tres Nosotros igual Así que Yo creo que está ahí 50-50 Y más encima No moví al Trouble of Darkness Se me pasó Eso fue Era importante Va a ser Yo creo Lo clave Que le ha entregar La partida Ahí está El ¿Cómo se llama? El amigo Jarvan Repartiendo mangasos Pero la Neko Obviamente que también Castea una vez Y los mata a todos Ahí casteó de hecho Una vez Y se los manguió Todos Uh Casi me muero Queden ¿Cuánto en uno? En uno viejo Vamos a ver si Sale un Z2 Y no entrega el comeback No Un Z2 No entrega el comeback Ya Esca Vamos a cambiarnos De lado Me la cambió bien Descauteo el último momento ¿Está bien? Listo Buena Repite 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 Un Z Creo Fue muy fuerte La Neko Acuá Digo Creo que iría a ganar El hombre Va a castear Va a castear de nuevo Se va a castear de nuevo Pero no sé si la mata Oh no Se murió Ya Pero perfecto Salimos Segundo Mencionábamos que era top 4 Logramos sacar un Chosen Keeper Y la metodología funcionó perfecta Perfecta Así que eso básicamente chicos Traten de ir por De hecho tenía dos lados Bien ahí A nosotros nos faltó el Z2 Y ya nos llevamos la partida fácil O incluso el acierto Dos formas Traten de ir por Chosen Como mencionábamos De costo 2 o 3 De subir esos primeros niveles rápido Y perder el Ellie Perder el Ellie Es súper importante Es súper súper importante Porque te da la posibilidad De ir armando ítems Que funcionan globalmente Para diferentes combos Entonces Eso te lo aseguran Al tiro Y no sé cuántos juegos Uno termina perdiéndose En el sexto Quinto Porque al final No termináis Armándote Puro ítem defensivo Que no está en meta actualmente O ítem que al final No terminan siendo útiles En cambio Perdiendo los primeros juegos Te termináis asegurando De que sí o sí Te haya terminado Armando un ítem Y lo más probable Es que transiciones Mejoran en midgame Porque sí Si llegas a salir Por ejemplo Una Chosen Animago Puedes ir intentáneamente Por la compo Con Aurilion Sol Si te llega a salir Por ejemplo Un Chosen Faddle Nautilus Puedes ir intentáneamente Por esa compo En el caso del Kennen O Chivana Obviamente también Se puede ir Por ese tipo De composiciones Sin ningún problema Que te la asegura Rápido En cambio Asegurándote un Chosen Cultids 1 Vaya a asegurarte Una rata En early game Pero lo más probable Es que empieces A perder el midgame Contra alguien Que apostó un poquito más A este tipo de composición Y además Te aseguras que Te empiezas a armar Una compo básica Con las unidades Que te están saliendo Al principio No la fuerzas A que sea tu Chosen Y por ende Se vuelve más Más posible Vender al Chosen Y poder cambiarlo Por uno de late game Si es que no te llega A salir ninguno Lo Chosen Lo transicionas a late game Sin ningún problema Lo vendes Y lo cambias por uno Slayer Si te llega a salir Están todas las posibilidades De estar con cada turno Que te vayan saliendo Que sea uno Keeper Como el Kenneth Que nos dio segundo lugar Ahora O por ejemplo Puede ser una Neko O puede ser una Autilus Al amigo le sale una Katarina Pero lamentablemente Está con una Muchos personajes Y a lo mejor Buena compo Pero el amigo No jugó una compo meta Acá había una compo más meta Pero le terminó asegurar Probablemente Los últimos ítems Y no había una Ani 2 Que a diferencia Que si lo hubiésemos hecho Con Chosen Lo más probable Es que tendríamos una Ani 2 A ese punto Por ende Se vuelve tremendo tanque Y es Dificilísima de matar En este caso Nosotros teníamos El Keren 3 Sin el Keren 3 Nos llevábamos Al lugar 2 Entonces salió cuarto O quinto probablemente Entonces ha estado por acá Cambio ahí Quedamos segundo Subtitulado por Jnkoil